Actualmente la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas está atendiendo tres denuncias de agresión a las mujeres en diferentes puntos de Veracruz, confirmó su presidente, Silverio Quevedo. Tenemos tres quejas, tres denuncias, son dos en el sur de Veracruz y una en Jalapa. De estas tres quejas son por agresiones que tienen que ver con entidad de género y la otra es por acoso sexual. Ya están las denuncias presentadas, la Comisión está dando seguimiento, es un caso de un servidor público y los otros es efectivamente en medios, en sus áreas laborales. Explicó que las cifras reflejan que en muchos de los casos los responsables de agredir a las mujeres periodistas serían los mismos compañeros de trabajo. Bueno, de estos 120 casos, 40 aproximadamente, por cada tres casos de agresiones o de denuncias de ataques a la libertad de expresión y violaciones a la libertad de expresión, uno es contra mujeres periodistas, o sea, por cada tres, dos de hombres y uno de mujeres. Cuatro de cada diez casos de las mujeres, en el caso de las compañeras periodistas, son los mismos compañeros los que violentan a la mujer. Silberio Quevedo dijo que los varones deben proteger a las compañeras periodistas. Mientras tanto, la Comisión está trabajando para tener cercanía y dar atención oportuna. Abraham Nazar, RTV, más noticias.